Me chupan huevos Hola, si, amigos, dale Dale, ayúdenme, por favor, guacho, ayúdenme Ayúdennos a ver si, con este volumen, hablando así, se escucha bien Si, 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 le ponés que así, ahí se escucha bien Estamos vivos Listo Ok, listo, perfecto Bueno, paren, estoy para que Vamos a eso de una Que salió Remember Me Acá tiene Remember Me, señores Ahora que no nos están viendo Eh, moda Ojo ahí que te van a aparecer la búsqueda, eh Uy, 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 uy Mira como la hago Uy, la hiciste como los peches Ahí va A ver, para El Linkedin Ahí ven todo, piola Gente, miren que el seteo lo armamos recién Así que Si hago esto Ahí, perfecto Se ve bien, se ve bien, se ve bien, listo Bueno, Midel y H van a reaccionar Remember Me Y yo lo voy a dar con ustedes Midel y H ¿Cómo no les suba todo? M, I, D, N, A, I, C, H Van a reaccionar A ver, van a reaccionar Si no quieren dudar Ahora se subieron los parlantes porque se escuchan todo Tengo un metido con nadie ¿Les suba a los parlantes? Preguntale si la gente se escucha gente Y van a les suba tanto porque los parlantes están conectados Y rompen, rompen Pero, bueno, pero la gente a escuchar piola Ok, vamos River Mermisha está afuera No te voy a decir la pantalla Mami Mami, disfruta De tu melodía Hasta escucharla Por la radio Y remember a mí Con un porro de la mano Y con mi genetina Nunca le doy algo Todo a mi tenencia Mami, disfruta De tu melodía Hasta escucharla De la radio Y remember a mí Con un porro de la mano Y con mi genetina Nunca le doy algo Todo a mi tenencia No, la mató, amigo. Y el beat, la mataron. El beat la mató, se la mató, amigo. Está arriba 20-28. Está adelantado. Sí, está adelantado. Está fresco. Está muy fresco. El videoclip también me parece re fresco. El valve se voló de los outfits. No, 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 no. No, 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 no. Ya saben que yo voy a morirme rico. La plata es energía y yo la multiplico. En una canción, como te lo plico. Una visión, decisión, por mí mismo. Y ahora me busco, por su nombre más. Desde el 2017, te rompo todo el life. No, 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 no. Dale. Dale. Te aparece un anillo. Ah, Kiko de puta. Amigo, ta re. Ta re. Tipo, felicidad, amigo. Total. Ah. Bisa, rap. Que buen trabajo de todos, hermanos, real. Burísimo. ¡Sí! ¡Perro! ¿Ese sería porque me mormí? Es el mío, Pepi. El amigo es muy bueno, eh. Me quedé de cara, Valve para mí la mató. El color, todos los efectos, los outfits. Vos en gris? Creo que nunca te había visto, ¿o no? ¿O tenés algún video en gris? Ni idea. Acá predomina el gris, entende, eh. Sí, 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 puede ser. El conjunto estaba God. El conjunto estaba God, te quedaba muy bien cuando abrías los brazos. Eh, ahí no se escuchan, ¿no? ¿Tomas? Sí o no. Sí, ahí no se escucha entera. Y, tipo, está muy fresco, no sé si está muy... No sé si está en la pista. Ah, a ver. Le tengo a escuchar, ¿no?